Hola a todos ¿Cómo están? Yoast Dancers, bienvenidos a un nuevo video de Yoast Dance World. Ya tenemos el Yoast Dance 2019. Ya empieza. Hola de nuevo a todos mis seguidores. Estoy muy agradecido con todos ustedes porque hemos llegado hasta el video final de esta saga de videos de video reacciones y opiniones de Yoast Dance World. Y estoy muy contento por habernos apoyado estos 6 videos a mi hermana y a mi. ¿Verdad que sí? Eh. Quiero hacerles saber que ya tenemos Yoast Dance 2019 en nuestras manos. Hoy salió día 23 de octubre. He estado esperando desde junio hasta hoy para poder jugarlo. Es la primera vez que lo vamos a probar y estamos muy ansiosos de jugar una canción en especial. Una canción que no hicimos de reacción y que ustedes estaban pidiendo. ¿Sabes a cuál me refiero, no? No. No. Ah, sí, ya. Mi hermana está atrás de la cámara. Ahorita no puede salir aquí porque no quiere, porque no puede. Soy la del foco. Porque es la del foco. Se nos hizo de noche. Sí, es de noche. Nos hizo muy tarde, lo siento. Pero vamos a estar haciendo esta video reacción. O cámarlo, llámenle como ustedes quieran. Pero vamos a probar el juego de Yoast Dance 2019. Y vamos a estar bailando algunas canciones para ustedes. Les vamos a bailar gratis. Les vamos a bailar gratis. Les vamos a hacer un striptease con la de work. Espero que les guste este video, así que acompáñenos a probar Yoast Dance 2019. Y ya estamos aquí en la sala de mi casa, a punto de jugar Yoast Dance 2019. Y la canción que quiero bailar primero fue la canción que no hicimos video reacción. Esa canción que está sonando de fondo aquí ahorita mismo. Disculpen la iluminación, pero los que ya saben se los hizo de noche y lo tenemos otro poco. Así que vamos a empezar primero a bailar la de Doo 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 para probar este juego y saber qué tal nos espera. Aunque bueno, la verdad ya lo probamos porque la de Doo Doo está bloqueada antes de jugarla, así que ya nos descubrimos. Bueno, ya jugamos el juego, pero la de Doo 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 queremos bailarla primero para ustedes, no para nosotros. Ok, así que vamos a comenzar ahora. Creo que me falta algo, pero no sé qué. Oh, sí. Mi bandita para no soltar, para estar seguros. ¿Están listas? Mi mano de mano te lo bailamos. Ok, empezamos. Y la verdad es que bailamos esta canción, eh, si se los aseguro. Yo no sé quién soy. Yo soy Lisa. Yo no sé. ¿Qué? ¿Qué? Esto no lo habíamos visto, bueno, yo no me acuerdo bien. No puedo hablar de lo emocionada que soy. ¿Qué? Al fin nos ponen esta canción. Dejate, perro, animal, perro. Ah. Espérate. Échate aire al trasero, al pedo, al pedo. Esa nada, Alvita. Esa nada. Estos pasos son los asistidos, eh. Bueno, unos pasos. ¡Ay, no! Me veo bien nervioso. Bueno, más de lo que ya estoy. Sin al pedo. Me siento bien emocionada por estar bailando esa pinche canción que ya no quiero bailar. Oye, oye. Yo no suelo estar bailando canciones de K-pop, pero me siento mucho esa. Es que me siento bien perra bailándola y me veo como más. Aquí pueden ver a una persona cuando ve la pinche. Aquí ustedes pueden observar como una persona que ya le hace esto del baile, ver una canción por primera vez. Parece un mongol bailando. Así que no soy el único. ¡Ah, lo amo! Qué hermosa, qué hermosa es su sante. Estaba en el cielo. Miren nomás las fotos. Miren nomás qué belleza. Tú ni te ves. Ahora toca el turno de bailar una canción que a nadie le gusta de aquí. A mí sí, pero nunca me gustó el baile. ¿Y a ti te gusta Mimimi? Ahora vamos a bailar la de Mimimi. Espero que estén preparados para ver cáncer. Por parte de nosotros. Entonces a mí me toca hacer la momia. Y a mí me toca hacer el... ¿Quién es? Esa cochenada. Esa cosa. Ok, vamos a empezar. Ahora. No sé por qué estoy haciendo esto. Yo sí. Oh, mira una cosa que nos ha pasado con el vete de nosotros. Soy yo. Ay Dios, pero qué historia. Ya. Ahí voy, ahí voy. Bien sensual. Ah, se me dio dos piernas. Sí. No, es que yo... Ay no. Te sientes chido hoy la vesca. ¿En qué? Tú eres mi personaje. Está súper fácil tu personaje. ¿Por eso? No. Ay, se pone salvaje. Míralo, míralo. Te quiere dar una rimón a la momia y no se deja la momia. Vete de aquí, hijo del mal. Vete de aquí, hijo de tu madre. Lárgate, no me toques. Yo no te digo por qué tanto pedían esta canción. ¿La pedían? Sí. Desde el 2016. No me acuerdo desde cuándo pedían esta canción. Y así se la ponen. Y miren lo que hacen. Está padre, está padre. ¿De qué? Está chida. ¿En la de cuatro? Sí. Sí, en la de cuatro está más padre que esa. Le saca tu látigo y pégame las nalgas. Ay, estoy haciendo los brazos de la mata. ¿Te queda reír ese personaje, Valeria? Sí. ¿Qué? No. El mejor no eres. ¡Órale! ¡Enredame! ¡Desnúdame! ¡Desnúdame, mi amor! ¡Uy, uy! Seguimos tamales. Creo que yo no iba a bailar nunca esta. Y mira, la estás bailando justo ahora. Híjole, el personaje que no quería ser. No. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Unesca. ¡Súper hermoso! ¡Dame esta vuelta otra vez! Pero ahora vamos a bailar la de Where Are You Now. Cambiamos el ángulo de la cámara porque a ciertas personas no les gusta el ángulo como la estaban grabando. No. Así que me vi obligado a cambiar la cámara del lugar. Tal vez grabemos dos canciones o tres con este ángulo. ¿Qué le importa? Pero vamos a bailar la de Where Are You Now. Yo quiero ser la gordita. ¿Ya te había dicho? No, pues, con más de ser. Pues, no. Ok. Comencemos con Where Are You Now justo... ¿Ya? ¿Están listas? Sí. Ok, empecemos ahora. No me las sé. Yo tampoco, pero me gusta. Ya. Bien Perix. Es para acá, mi joder. Vale. Ah, esa no cuenta. Ah, no cuenta. Ah, no cuenta. Pues, igual, báilalo. Un John Dancer baila todo, aunque no cuente. Hasta para adelantito. Pero no vas a pegar. Echando barrio aquí. John Dancer enseña a echar barrio. Para que vayas a la esquina. Y buenas, buenas mercancías. Para allá, no, para acá. No, mejor para allá. No, no, que está acá. Que se llama que siempre es nuevo. No, no, no. Ayunado. Por eso, es que este es chido. La verdad, ya te dije. No, que no lo haré. La amo, la amo. Ya me gustó. Sí, ya. Se vuelve la de mis favoritas, esta. Creo que también está para los míos Si Ven acérquete, chamada ¿Vale los tamales? No vale los tacos, no me hagan los tamalitos No me hagan los resaquitos Los que tragamos, pues los haremos Mira, allá venden tacos de asada Tortitas Tamalitos y pastelitos Chifo, dinamitas Con tu juego Ya no se los puso, pero ya se quitó Oh my god, oh my god, oh my god se quitó Hubo problemas técnicos, pero ya lo resolvimos Nos mandaron, nos divisó Un bug Quiero unas trenzas o rastros así Bueno Bueno Oh, ya no me hagan esto Malditas No No hombre, que chido, eh Un bug Pero bueno, como sea, todos Sabemos que si no viene bugs en un juego de Ubisoft No es Ubisoft Pero bueno Todo tranquilo, normal, disfrutable, me encanta ¿Ya se había acabado? Sí, ya se acabó Esa era la última parte, creo Espero que les haya gustado Vamos a bailar la siguiente Tuvimos pequeñas varias técnicas en la de Where Are You Now, pero ya se arreglo Este, el juego se salió No sé por qué habrá pasado, pero Ya continuamos aquí Espero les haya gustado la de Where Are You Now, como bailamos Porque le echamos todas las ganas del mundo ¿No es así? Ajá Ahora la canción que sigue la que sale escuchando de fondo La más pedida y odiada por todos Yo dije que no la iba a bailar Y la voy a bailar Vamos a ver Una cosa aquí Yo no bailaré esta vez Yo voy a tomar un descanso Te voy a ir a Miami Ahorita vengo Todo tuyo, este escenario Disfruta tu baile Empiezas ahora 1, 2, 3, 2, 1 Comienza el desatlón No lo sé Te voy a hacer unas tomas bien ninchidas bien perrines No, no, no te sé Te estoy brillosa Claro que estás brillosa Mira como bailas No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no No, no No, no No me alcanzo el piso Y tampoco la cámara Ya me estaba No, no, mejor dejo la cámara Capaz que nos dejamos ¡Órale! Nos haganos Oye, no, no le eches tantas ganas Es una pendejada hermosa Miren sus tenecitos nuevos Ah, nota curiosa Hoy es el cumpleaños de ella ¿Verdad que sí? Estás de fiesta No les voy a decir su edad Pero adivinen cuál es la edad de ella Déjenlo en los comentarios Yo seguiré cantándola Yui, eres gay Y todos lo saben Háganos, háganos Háganos, háganos Parece que estoy cagando Nuestros focos, ¿no? Ah, los focos, los focos Uy Ay, no, yo no lo voy a cantar Ay, se me olvidé grabarte Ya, grabaré todo y lo estás cantando tú Háganos, háganos, háganos Es para evadir el copyright Es para evadir el copyright Si no nos pega fuerte, nos dan un strike Porque nadie nos apoya con eso Indirectas, bien directas Oh my god, oh my god Que cambios, se puso más padre Dios bendito, es la extrema o es la normal Mírala, que perrona Ay, 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 a ver, a ver Tu calificación No, mi foto Tómala Eres un bug en esta vida Bueno muchachos Ándale Superstar Eh, Superstar Muy bien, muy bien Para ser tu primera vez bailando New Rules, no es nada mal Que bueno, espero les haya gustado New Rules por parte de mi hermana Les bailo gratis, para que no digan Valeria, ¿qué es eso? Miren, nada más ¿Cuál voy a bailar yo? En mi vida había bailado algo tan difícil Y no es broma Me voy a aventar New Rules Extreme Primera vez que la bailo No sé cómo me vaya a ir, pero me voy a poner serio Me voy a aplicar los tenis Ay, eso es ponerse serio Sí, eso es ponerse serio Porque cuando los tenis me quitan mucho, mucho movimiento Eso es ponerse testoso Ya sé Vamos a empezar con New Rules Extreme No se aburren, de mí es la primera vez que la bailo No sé ni qué rollo ¿Qué rollo es esto? No, 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 esto es tu humillación. ¿Cuál humillación? Me ves que ha salido un horrible. Yo estaba bailando con humilde. ¡Háganos, háganos! ¡Pam! 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 ¡Háganos, háganos! ¡Háganos! ¡Ay, reclamé la canción del chango! ¿Ya me cansé? ¡Háganos! 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 No, 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 no! ¿Qué no seas? ¡Háganos! 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 ¡Pero algún día me lo va a saber bien chido! ¡Háganos! 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 Mano, tu mano, tu mano. ¿Qué es esto? De un paro. Ahorita les voy a bailar la de... Oh my goodness, oh my goodness. Se puso cero el viejo. Eso no me lo sé. Para que no te la detecten. Cántale, cántale para la tienda como rey. No, me gusta ganar. No, eso es que la van a detectar, va a salir. Me van a detectar a mí como un virus para andar bailando de todo tan feo. No, va a salir New Rules Bassy Bites. New Rules Cores de Bassy Bites. Sí, te la van a quitar. Oh my goodness, eso está chido. Bailas bien perros. No lo fue, ya le voy a bailar como él. Mátame, mátame ahora. Ah, ahórcame, cómeme. Qué difícil está esa canción. Espero que el video les esté gustando tanto como a nosotros está jugando YoSense por primera vez. YoSense por primera vez. YoSense por primera vez. ¿Le está gustando jugar YoSense por primera vez? Sí, no, claro. Entonces vamos a bailar ahora la de World War. Como última ya, se va a acabar. Así que vamos a empezar justamente ahora. Espero que no haya otros imprevistos. Sí, pero ya. Poder femenino, señores. Qué me corres. Y uno. Muy bueno. No más. Y uno. Mujeres luchonas. Son fans de que les esté인ны. Son fans de que ni siquiera. k Bailar in France. Vi las de War, vi. Vi las de War, vi. Ay no, lo tengo que ver eso. Vi las de War, vi. Quienes se muevan en desarrollo, qué importa. Vi las de War, vi. Amo el fondo de esa canción. Hey Mama versión viejas muchonas. ¿Quieres un bucari? Si quieres un meserati, es mejor que trabajes perra Si quieres un bucari, si quieres todo lo que quieras en esta vida, es mejor que trabajes perra Vamos chicas, un, dos, tres, cuatro Muevan esos glúteos, un, dos, tres, cuatro Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, abajo ¡Bajo! ¡Respiración! ¿Te quieres esa canción? Proximadamente de Spotify es nuestra versión de la canción de Warburg Demostraciones gratis, que no les damos a nadie, no más a ustedes ¡Hora de! Esa es tu parte Las horas subís, 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 ya no puedo más Bueno, sí puedo más, claro que sí Está delicioso Ya que sí podemos Vamos equipo Arriba las manos Push your hands up Work, work, work Work, work Work, work Work, work Workerá, workerá Grupo Muévelo 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 ¡Hera! Muévelo Muévelo perra Entonces, si nos vemos, ahí ya nos vemos. Y eso es lo que decir, es nuestro último video. Les debemos una disculpa por no haber hecho un video de reacción la semana pasada. Es todo por este año, ya no habrá más video de reacciones. Yo voy a hacer mis propios videos. Reaccionando a las canciones de Jossets 2016, 2017, 2015. Bueno, muchachos, espero de verdad que les haya gustado y todos estos 6 videos son dedicados a ustedes, este proyecto que decidimos hacer para el canal de Jossets World. Espero de todo corazón que lo hayan valorado, casi como nosotros valoramos hacer esto. Apartamos tiempo y energías y fuerzas y sacamos todo lo que teníamos para ustedes. Esperemos vernos el próximo año. Espero no sea lo último, no supimos mis reacciones. Ojalá el próximo año haya otro nuevo Jossets. Ojalá otra vez ya ni haya otro. No podemos decir eso. ¿Qué? ¿Algo iba a decir antes? Este año no va a haber su un list de Jossets 2019. Razones, el copyright. Ya no puedo hacer nada de eso, amigos. Por eso estábamos cantando. Por eso estábamos cantando. Y una siglos van a detectar. Es que el problema, es que me detectan la música en mis videos, ay, mi ojo, y me los bloquea. Si ustedes se dan cuenta, hay muchos videos en mi canal bloqueados ya mundialmente. Yo tengo que bloquear. Es lo que no quiero ya. Y la songlist de verdad, de verdad, les pido una disculpa por no haberla hecho este año. Bueno, subiré, no sé, algo diferente a eso, pero subiré otra cosa a partir de este video. Así que nos vemos a todos. Nos vemos. Estoy súper cansado, no puedo despedir bien. Gracias a todos. Y nos despedimos. Esto fue Jordan's War. Video reacciones. Yo creo que he bailado la de Moana y no voy a bailar. No voy a bailar. ¿Pues no, que no la ibas a bailar? Es Carlos Santana, ¿a qué la está bailando? Aquí vemos a gente hipócrita que dijo que no quería bailar esa canción. Y mírenla nomás, dándole al zapateado. Bien mexicana ella, con el coco. Mirenla nomás, contrátenla para fiestas infantiles. ¡Gracias! ¡Gracias!